¡Suscríbete! 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 Y que esta celebración sea una buena manera de meter todo el trabajo de la vida en el hogar de los seres humanos, de meter la voluntad en el hogar de los seres humanos. Y que comenzamos esta celebración en conociendo que el Señor es el amor y la misericordia, la misericordia es el amor que se da y que nos perdone.